¡Hola! 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 Me gusta mucho la decoración y me gusta mucho, me gusta mucho el olor que tiene también, el pan de muerte y todo lo demás. Ok, entonces, a lo que venimos a hablar. ¿Se acuerdan que les dije que saber decir la palabra, la frase, tengo las agujetas desamarradas o tengo los cordones desamarrados como nuestros compañeros de España me hicieron el favor de corregirme? Leí muchísimos comentarios de gente que se sintió mal, así de, oye, yo pensaba que sabía inglés, yo pensaba que sabía alemán, yo pensaba que sabía portugués, italiano, francés, etc. Pero definitivamente no lo sé porque justamente esta frase que me estás diciendo no tengo idea cómo decirla en el idioma. Y no, chicos, tranquilos, justamente el punto de esto era que eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, desde mi punto de vista. En sus comentarios, algunos tienen la idea exacta de lo que estoy diciendo, o sea, si sabes o no sabes hacer alguna cosa o ciertas habilidades en el idioma, no quiere decir que no sepas el idioma. Obviamente, si estamos hablando como de que llevas un mes aprendiendo y no sabes presentarte, bueno, ok, ok, ahí puede ser un poco debatible el tema. Pero me refiero a cosas como estas, cosas que son muy específicas, como no sabes decir cierta palabra o no sabes expresar ciertas cosas, pues simplemente quiere decir que no adquiriste el idioma en ese aspecto porque no lo necesitaste en ese aspecto. Entonces, eso no es un, vaya, no es como un termómetro, ¿no? Que te diga, ah, sí, 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 este es el nivel en el que tiene que estar tu idioma. No, para nada, para nada. O sea, eso es un mito y por favor no caigan en ello. La pregunta aquí central es decir, ¿cuándo puedes decir que ya sabes un idioma? Bueno, en vez de contestar la pregunta tal cual, les voy a decir que la pregunta está mal formulada. Otra vez, todo esto, recuerden que todo esto es desde mi punto de vista y algunas personas quizás se vayan a molestar. Me alegra, porque así podemos debatir esto que yo pienso y que siempre he pensado y con el que ya he debatido y me he peleado con algunos profesores de inglés justamente o profesores de idiomas en general, de hecho. Entonces, ¿cuándo puedes decir que ya sabes un idioma? Bueno, esta pregunta, y el problema de la pregunta es que es egocéntrica. Ese es el problema, es egocéntrica. Quiere decir, ¿por qué? Quiere decir que indica una necesidad ya de poder decirle a alguien que ya hablas el idioma, de poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Ya acabé con español, ya sé español, pregúntame algo, te lo demuestro. Hay mucho egocentrismo detrás de la pregunta de ¿cómo puedo saber si ya sé el idioma? O sea, eso me dice muchísimas cosas. Me dice que no tienes una meta clara y me dice que estás aprendiendo el idioma casi casi siempre por aprenderlo, de primera instancia. Voy a hablar también de cuándo esto en realidad no sucede, si simplemente es pura curiosidad. También puede ser, puede ser. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que es básicamente, te estás haciendo a ti la pregunta de a ver, ¿cuándo puedo ya acabar? ¿Cuándo puedo ya acabar y seguir con el siguiente idioma? O así, por ejemplo, ¿no? Si tu meta es ser políglota, es muy común caer en esta pequeña slippery slope de, ah, sí quiero ser políglota y quiero aprender más idiomas y más idiomas y más idiomas, ¿no? Es más, he tenido personas en mis directos que me preguntan, este, oye, es que ya tengo, ya tengo 15 años, 16 años, 16, 17 años y no sé otro idioma más que el inglés. Solo hablo español e inglés. Es como, chico, ya vas de gane. O sea, es como, se ha creado esta idea de que entre más idiomas tienes más valía o algo así. Y no, chicos, no es una carrera, no es una carrera. Si crees que es una carrera o si crees que estás compitiendo con más personas, estás haciéndolo por las razones incorrectas. La verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a saber que sabes el idioma? Bueno, recuerden que cuando empiezas a aprender el idioma, tienes que tener una meta en específico. Tienes que decir, ¿sabes qué? Esta es mi meta. Quiero poder hacer esto. Y entonces, una vez que logras hacer eso, pues, ¿qué crees? Ya sabes el idioma con base en lo que tú querías hacer. Y eso es lo más importante. Nadie te tiene que venir a decir, oye, pero no sabes, a ver, contéstame esto, contéstame tal, a ver, a ver, si es cierto. No tienes que demostrarle nada a nadie, ¿ok? Eso que les quede claro de una vez. Además, si digamos que lograste que tu objetivo era ver una serie en Netflix, ¿no? ¿Y lograste ver la serie en Netflix? Ok. Y termines, oye, ¿sabes qué? Ya pude ver una serie en Netflix y entenderla bien, perfecto. ¿Ahora qué sigue? Ok. Ahí sí se puede. O sea, podrías decir, ¿sabes qué? Ahora quiero que mi meta sea no nada más entender la serie, pero ahora quiero ver un documental científico en inglés. Ok, va. O en alemán o en francés o en el idioma que sea. O sea, eso está bien. ¿Por qué? Porque subes el nivel de tu ambición y está bien. Una vez que cumples la meta es como, oye, ¿sabes qué? Este idioma me gustó, voy a subir mi nivel de ambición, ¿sí? Y eso es lo que pasa con muchos idiomas. Siento que nos encerramos en esta idea de, no, yo voy por el idioma y voy a aprender el idioma y quiero aprender el idioma. Y decimos mucho esto, ¿no? De, ah, ya quiero aprender, ya quiero aprender, ya quiero saber. A ver, ¿cómo defines tú saber el idioma? ¿Cómo defines saberlo? Ok. Ese es el problema. Bueno, sí es cierto que hay factores donde podemos decir, ¿sabes qué? Ya sabes el idioma, si haces tal y tal y tal. Sí es cierto, para eso es el marco común europeo. Que varias personas me dijeron que por qué hablé de eso al principio antes de dar los tres consejos. Chicos, es de lo primordial saber qué rayos es el marco común europeo y cómo funciona antes de decirte consejos para llegar a los niveles del marco común europeo. No sé, es algo que es lógico. Y aquí voy de nuevo. No les voy a explicar otra vez qué es el marco común europeo. Si quieres verlo, ahí está el video. Es el video anterior. Puedes ver la primera parte del video y luego regresar acá. Ahora, ese marco común europeo justamente es para contestar la pregunta de Oye, ¿cómo está mi nivel de inglés? ¿Cómo está mi nivel de alemán? ¿Cómo está mi nivel de francés? Ok, está bien. Perfecto. Y usualmente es para las personas que quieren utilizar este idioma para un trabajo, para un intercambio, para estudios, etc. O sea, es como para algo un poquito más pragmático. No para tu valía o algo así. He visto también que muchos bromean en los comentarios de YouTube o de Twitch que, oye, ¿cuál es tu nivel de poder en alemán? ¿Tu nivel de poder en inglés? No, para nada. Esto es simplemente... Por ejemplo, yo no tengo certificación de alemán. Yo no he hecho ninguna certificación de alemán. No la tengo. No me ha hecho falta. No la he querido hacer. La quiero hacer por desarrollo personal porque he dado clases de alemán y pues quiero tener algo que valide que sí sea el idioma, ¿sí? Pero si yo no fuera profesor o no fuera nunca a enseñar alemán o nunca a trabajar en alemán, si simplemente lo estudié por mi cuenta, no vería la valía detrás de tener esa certificación, por ejemplo. Entonces, a eso es justamente a lo que voy. No creas que tienes que tener un certificado o no sé qué para probar, para decir, oye, a ver, ¿y si son los alemán? Sí, 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 aquí está mi certificado. Mira, mira. O sea, ¿a quién estás intentando? Más bien, ¿para quién estás aprendiendo el idioma? ¿Para ti o para las otras personas? ¿Para impresionar a las otras personas? Eso no vale la pena, en mi opinión. Ahora, el gran problema y el gran problema que nos enfrentamos hoy en día y en el que yo también estoy un poco, pues, debatiendo qué hacer, es que la palabra políglota, la palabra tal cual, ha sido secuestrada por muchas personas. ¿A qué me refiero? Hay personas que hoy en día su valía depende del número de idiomas que hablen y que tienen que hablar más que las personas que conocen. A mí ya me han tocado comentarios. O sea, por ejemplo, yo, por definición, de hecho voy a definir primero eso. Por definición, ¿qué es un políglota? ¿No? Bueno, un políglota es una persona que habla más de un idioma. Eso es todo. Le puede molestar a quien le pueda molestar, pero la división de políglotas, diccionario, la idea, vaya, la semántica de políglota es que habla más de un idioma. Que habla varios idiomas, de hecho, dice. Entonces, si hablas dos, ya eres un políglota. A mí sí me gusta hacer la diferencia entre monolingüe, ¿no? O sea, que hablas un idioma, y bilingüe, que hablas dos idiomas. Y sí me gusta hacer la diferencia, a mí, entre monolingüe, bilingüe y políglota. Políglota es cualquier persona que hable más de dos idiomas. Para mí, bilingüe es alguien que habla dos y monolingüe es alguien que habla uno. Pues eso es todo, ¿no? Y sin embargo, pregúntale a una persona, de esas personas que secuestraron la palabra políglota, pregúntale, oye, ¿para ti qué es un políglota? Y estas personas, las que están compitiendo, las que tienen el ego acá en la garganta, esas personas te van a decir, no, pues una persona que habla como cuatro o cinco o seis idiomas, mínimo. Porque si no, no puede ser parte de mi club. O sea, mi club de políglotas es un club exclusivo, donde solo las personas que hablan muchos idiomas pueden entrar. Tú nada más hablas inglés, tú no puedes entrar. Tú nada más hablas alemán e inglés y español, tú no puedes entrar. Tú eres trilingüe. Esta palabra me hace un ruido, como no tienen idea. Es como, se creó esta... Que sí existe, o sea, y sí, trilingüe significa que hablas tres idiomas. Sí, pero ¿por qué crearíamos trilingüe? ¿Saben quién lo creó? El gremio, el gremio de personas que secuestró la palabra políglota para volverla exclusiva de ellos. O sea, no, chicos, por favor, no sean de esas personas. De verdad que me frustra tanto hablar y escuchar a esas personas. Es de lo peor que le ha pasado a esta comunidad. O sea, como una persona que le gustan mucho los idiomas y la cultura detrás de los idiomas, escuchar que le dicen a alguien, este... Ay, es que tú hablas nada más... Ay, ya, me acuerdo ahorita. Así como, ay, tú nada más hablas portugués y te hablas ni español. O sea, hablas el mismo idioma, pero tres veces. O sea, no eres políglota, eh, no te creas. No sabes ni inglés. ¿Qué clase? Y lo voy a decir, sí, sí, fúnenme. ¿Qué clase de porquería de ser humano dice algo así? O sea, no, 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 no. En Facebook, por ejemplo, hace unos días vi una cosa que decía aprende, sé políglota en seis meses. Sé políglota en seis meses aprendiendo ocho idiomas con una sesión de semanal de dos horas en un idioma diferente cada vez o algo así. Es como, a ver, ¿cómo? O sea, como profesor de idiomas, al menos como profesor de inglés incluso, me hace un ruido tan grande el que haya como este tipo de idea. No sé, la verdad es que... Súper raro. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos jugando? Cuando estamos intentando llegar a un mercado, ¿no? Pero que la palabra políglota le encanta y queremos decir, yo soy políglota. Y es como, híjole, si quieres decirlo, dilo. No sé, este tipo de publicaciones, por ejemplo, que te prometen ser políglota en seis meses estudiando ocho idiomas distintos, apela mucho a nuestro sentido de flojera, de, ¿sabes qué? Quiero todo inmediato, que ya hable en otro video al respecto también. Yo sé que la comunidad, en su mayoría, aquí, en la comunidad políglota, especialmente aquí en YouTube, no es así. He visto canales de YouTube de políglotas y demás, ¿no? Y sigo usando la palabra políglota para que se me entienda. Pero la verdad, yo ya quisiera cambiar esa semántica por lingüista. Y creo que lo voy a empezar a hacer. ¿Lingüista? ¿Por qué? Porque lingüista es una persona, por definición del diccionario, es una persona que es habilidosa en los idiomas. ¿Qué quiere decir? Que un lingüista puede ser una persona que es monolingüe, bilingüe o políglota. Y hay veces que a las personas están aprendiendo inglés nada más y empiezan a ver, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona habla 12 idiomas y esta persona habla 4 idiomas y yo nada más estoy aprendiendo inglés y, ala, debería aprender un tercer idioma porque me siento mal de que no estoy aprendiendo. Oye, tranquilo. A ver, ¿estás aprendiendo para quién? Insisto, ¿para quién estás aprendiendo? Entonces, yo voy a intentar... Se me va a ir de repente, porque esto es algo que estoy pensando en hacer, pero va a ser complicado. Voy a dejar de utilizar la palabra políglota, siento que tiene valía la palabra. Me gusta usarla. Representa lo que me gusta y de lo que estamos hablando en este canal. Pero también siento que ha sido secuestrado por estas personas. Estas personas tan horrendas que merman el interés y la habilidad de los demás nada más con esos comentarios tan ruines que hacen, con unas intenciones de lo más nefarias y nefastas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a usar la palabra lingüista. Ya ven que en mi saludo, al final, siempre digo saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. ¿No? Voy a dejar de usar la palabra políglota. No me gusta la palabra políglota ya. Me parece que tiene... Ya me hace ruido, la verdad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, cada vez que me despidan, lo intentaré. Es en esta fecha. Y elegí esta fecha para hacerlo porque es el Día de Muertos. Es... Recordamos a nuestros seres queridos lo que les gustaba, lo que hacían, y también recordamos, y es muy importante, lo que se viene en el futuro. ¿No? De que vamos a estar así alguna vez. Y me parece que es un buen lugar para enterrar, para mí, la palabra políglota. Dejarla enterrada. Dejarla en el altar. Ponderle una ofrenda, porque hizo su cometido para mí. Y empezar a decir esto. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros lingüistas. Class dismissed. 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 Gracias por ver el video.